Hace unos cuantos días y después de haberlo negado por mucho, mucho tiempo, Ninel Conde le vendió la exclusiva de su boda a Telemundo, lo que hizo que los altos mandos de Televisa se pusieran rojos como jitomate, pero del enojo. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, la televisora de San Ángel no se quiso quedar con brazos cruzados y le devolvieron el favorcito a Ninel Conde, sacándola de la lista de famosos que le cantarían las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Como se ha comentado en estas fechas recientes, el programa especial de las mañanitas a la Virgen de la cadena Televisa se grabó el 24 y 25 de noviembre, en la Basílica de Guadalupe, donde participan muchos artistas. Este programa se graba días antes, para que se pueda editar y se transmita por el canal de las estrellas el 11 de diciembre, poco antes de la medianoche. En esta celebración tan pero tan bonita, ya es tradición que se presenten algunos artistas, como por ejemplo María Victoria, Daniela Romo y Lucero, además de una larga lista de intérpretes que realizan ofrendas a la Virgen de Guadalupe. Ahora, lo que sucedió fue que los achichincles, tal cual lo dijo Alex Caffey de Ninel Conde, contactaron a Televisa exactamente a los que organizan las mañanitas a la Virgen, para decirles, oye, ¿qué crees Ninel Conde quiere participar? ¿Qué tal si la invitan? La cantante estaba completamente dispuesta para cantarle a nuestra morenita chula. Pero ándele, tómala en la cara. La televisora no estuvo de acuerdo con este ofrecimiento, asegurando que ellos le dijeron, ya tenemos la lista completa, gracias. De acuerdo con unos reportes, Ninel Conde recibió la módica cantidad de 100.000 dólares por parte de Telemundo, para tener los derechos de su enlace nupcial. Por lo que después de este rechazo, Ninel Conde se está limpiando las lágrimas con esos billetes verdes. Hasta este momento, por supuesto que Ninel Conde no ha dicho nada al respecto. Pero vaya que en días atrás nos dijo por redes sociales, que estábamos invitados a su boda con Larry Ramos, donde hasta tú podías asistir comprando tu boleto. Por menos de 150 pesos mexicanos, tú podías ser uno de los principales invitados en esta gran celebración. Pero parece ser que a Ninel Conde nunca se le pasó por la cabeza, que más adelante necesitaría de otra televisora. Y si realmente nos ponemos a pensar, toda la enorme publicidad debido al escándalo que anteriormente ha vivido Ninel Conde, precisamente con esta boda, yo creo que sí le hubieran dado fácil mucho más de 100.000 dólares. Y a pesar de que las mañanitas de la Virgen no contaran con la presencia de Ninel Conde, alguien sí hará su enorme gigantesco debut. Y este es el pequeño André. Así es el pequeño bebé de Sherlyn. Este bebecito que ha conquistado el corazón de miles de personas, aparecerá en pantalla, por supuesto en los brazos de su mamá. Mientras que la actriz le cantará a la Virgen, la icónica canción Hermoso Cariño. ¿Será que con esto ahora sí Ninel Conde se quede como el perro de las dos tortas? ¿Será que a partir de este momento otras televisoras le den la espalda a la cantante? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Ninel Conde tomó la decisión correcta de llevarse su boda a Telemundo? ¿O crees que definitivamente fue una celebración que ellos se debieron de guardar para ellos mismos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.